Y no es exagerar esa situación porque ya a principios de enero, los primeros dos días, ya teníamos tres feminicidios. Imagínese que la situación es tan caótica que en su momento se tienen que activar los mecanismos preventivos de la policía como si los mecanismos ya sean represivos del Ministerio Público. ¿Qué cifras tenemos hasta el momento, por favor? Bueno, en realidad tenemos cifras altas que nos han pasado, si me permite. Adelante, por favor. Tenemos feminicidios, en este año ya tenemos cinco feminicidios en un mes. Estamos hablando de la paz. De la paz, solamente de la paz. Feminicidios cinco. Cinco en la Ciudad del Alto, ¿no? Y en los tres años anteriores tenemos 200 feminicidios que hubiesen ocurrido. Imagínate, tenemos la gestión 2017, por decirte, 97 feminicidios, 62 feminicidios en el año 2018. Hablamos de violaciones en una cifra mucho más alta. Hablamos de violaciones de 987 casos. ¿Ese es en qué fecha? Eso son, te hablo de los tres años anteriores en gestión. Y una cifra que realmente nos ha sorprendido al ver nuestro sistema, que es un sistema, el I-4 lo denominamos, un sistema computarizado, el cual nos despliega la información que en violencia intrafamiliar tenemos 20 mil 121 casos en los tres años anteriores. Entonces, hablamos de cifras preocupantes que en su momento, tanto nuestro señor fiscal general ya viene realizando políticas de prevención en función de estas cifras. Y justamente este año hemos establecido a través de nuestra cabeza, que es el fiscal general, el doctor Juan Lanchipa, una lucha frontal hacia este tipo de casos. Vale decir, vamos a tener un interés preponderante en atender casos que vayan contra la vida y la integridad corporal. En los últimos días, fiscal, hemos escuchado a un grupo de varones que decía, la ley 348 tiene que ser igual para hombres y mujeres, hay hombres oprimidos. No hay relación en las cifras, ¿verdad?, para hacer un pedido así. ¿O cuál es el criterio jurídico suyo? Mira, Priscila, en realidad esto viene de mucho tiempo. Es una problemática no solamente nacional, sino una problemática internacional. Se ha establecido varias convenciones para la protección de la violencia hacia la mujer. No olvidemos la convención de Belén de Upará, que ha establecido límites para poder considerar judicialmente a una mujer en el tratamiento judicial. Nosotros hemos asumido la convención de Belén de Upará y se ha emitido leyes, por ejemplo, como la 1674, que protegía la violencia familiar. Pero hemos avanzado mucho más con la ley 348, cuando ya establecemos que los delitos contra las mujeres en determinadas situaciones, pues, se puede considerar como feminicidio cuando se acaba con la vida. Y estas cifras nos dan nomás cuenta de que tiene que existir ese tipo de políticas criminales de protección hacia la mujer. Bueno, es realmente importante y algo que me ha sorprendido mucho es el tema de la brutalidad con la que se está actuando contra las mujeres. El otro día escuchamos un reporte de Rubén Araníbar, también en la Ciudad del Alto, junto a Adriana Tapia, con un reportaje del caso de una mujer que fue brutalmente golpeada delante de sus dos niños pequeños y terminó perdiendo el ojo. O sea, la brutalidad con la que ya se actúa es terrible. Eso es lo que tenemos que, en su momento, a través del Estado, proponer políticas criminales, ya sean políticas criminales educativas, que vayan a prevenir este tipo de violencia. Sin embargo, de aquello, el Ministerio Público actúa una vez que ha cometido el delito. Y, lastimosamente, pues, conocemos estas cifras y nuestra obligación es la persecución penal. Y en este caso, en el que tú te refieres, Priscila, pues, hemos tenido que remitir o solicitar al juez para que los remita a Choncho Coro con una detención preventiva. Porque, te das cuenta, la brutalidad va enmarcada una tentativa de feminicidio. No solamente es el pretender o el querer ocasionar una lesión, sino es el pretender o el querer acabar con la vida de una persona. Y eso es lo más grave. No, terrible, definitivamente. ¿Cómo está actuando la Fiscalía? Ya sabemos que en ese trabajo de prevención es complicado que actúe la Fiscalía, pero ya cuando conocen los casos, ¿se está buscando celeridad, que se proteja a la víctima, como lo dice la ley? El Fiscal General ha emitido un instructivo a los nueve fiscales departamentales. Nos ha señalado, fundamentalmente, que tengamos preponderancia en buscar la protección hacia un bien tutelado, que es el derecho a la vida. Si aquella persona transgrede ese derecho a la vida, tenemos que sancionar. En los casos de violencia intrafamiliar, en los casos de asesinato, en muchos casos lo que hemos hecho como Fiscalía es solicitar un procedimiento inmediato. ¿Y a qué se refiere el procedimiento inmediato? Muchos de estos casos va a ser parte de delitos flagrantes. Y cuando decimos delitos flagrantes, existe una escasa significancia en poder investigar más allá. Tenemos seis meses para investigar. El procedimiento inmediato nos reduce aproximadamente a 30 días para poder investigar. Entonces, ¿qué hacemos en este tipo de casos flagrantes? Pedimos al juez que nos autorice y nos dé los 30 días para que nosotros en ese lapso podamos acusar y ya no esperar los seis meses. Teóricamente se nos dice seis meses para una etapa preparatoria, pero se prolonga, tú conoces, Priscila, que se prolonga un año, año y medio. Pero en este caso de feminicidios, de asesinatos, lo que está haciendo el Ministerio Público es solicitar este procedimiento inmediato que tendría una duración aproximadamente con juicio de 45 días. Eso lo establece el código. Tal vez no ha habido un criterio por parte de las anteriores autoridades de aplicar, pero creemos que es una aplicación que nos va a dar una atención prioritaria, pronta y inmediata para atender este tipo de casos. ¿Eso están haciendo ustedes ahora? Eso estamos haciendo, estamos solicitando a los jueces. Ya hemos tenido, hace una semana se ha concluido con un proceso de feminicidio en la localidad de Sorata y así vamos a ir dándonos plazos de un mes de 45 días para concluir este tipo de procesos y ser sancionado a aquella persona que ha cometido o ha infringido un derecho que es primordial, cual es la vida. ¿Solamente con los feminicidios o también infanticidios tienen esta tratativa en la violencia contra los niños? Es transversal, Priscila, es transversal. Sin embargo, de aquello, el derecho a la vida vamos a buscar en este tipo de casos de feminicidios. La característica fundamental que es que en este tipo de casos ya no investigas, es un delito flagrante. Te doy un ejemplo, hace dos semanas encontramos a una persona degollando a su papá, si recuerdas bien, en el alto. Entonces investigamos la escena del crimen, la policía ingresó con el fiscal y pedimos el procedimiento de inmediato. De aquí a unos 10 días más vamos a acusar porque ya no se tiene nada más que investigar. Claro. Sí, entonces en todo este tipo de casos vamos a actuar de esa manera. Qué bueno, de verdad, yo celebro que puede haber celeridad en los casos para atender a la víctima, cuando son los niños las víctimas y que se cumpla lo que dice la ley, ¿no? Es un trabajo integral. Bueno, pero tengo que aprovechar que está aquí el fiscal de distrito, por favor, hay varios casos que quiero tocar con él y entre ellos, hoy el fiscal general hablaba sobre el caso Anapol. No ha generado una serie de reacciones, denuncias de corrupción en torno a este caso y decía que también quienes pagaron serán procesados. Y estamos hablando de una cifra alta que si mal no recuerdo es 305 postulantes. Sí, sí, son 305, más de 325 son los postulantes, pero hay que se están investigando aproximadamente a 261 postulantes por este tipo de situaciones. Y en algún momento el fiscal se ha señalado en su momento aquello, es en el entendimiento lo que el Código Penal nos dice. En el Código Penal existe la figura del cohecho activo y el cohecho pasivo. Es sancionado tanto el que recibe como el que da, y en esa línea es que estamos investigando este tipo de situaciones. Evidentemente es una investigación muy compleja la de Anapol. La gente ha investigado, me refiero a los fiscales, han investigado arduamente conjuntamente la policía, han trabajado día y noche, fines de semana, para poder dar este resultado que es parte de una investigación preliminar. Y posteriormente de acá a seis meses, y en este caso porque es complejo, tenemos que seguir investigando, tenemos, ya decíamos, hemos encontrado responsables de aquellos que pidieron dinero, pero también tenemos que ir a buscar de aquellos que han ofrecido ese dinero o que han dado ese dinero. Entonces es una investigación compleja que todavía va a dar mucho de qué hablar. ¿Este cohecho activo sería en este caso al dar? Sí, cohecho activo. Cohecho activo, ¿cuál es la, perdón, la sanción, la pena? La pena, son cinco años, son cinco años. Cinco años, o sea, sí hay cárcel. Sí, sí hay cárcel. No es tres y me hago al loco, digamos, no, son cinco y hay cárcel. No, 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 son cinco y hay cárcel. Y el cohecho pasivo, obviamente, también si va con un agravante, incluso hasta ocho años. Hoy leía también en un artículo de prensa que decía que una de las personas imputadas tiene 25 inmuebles a su nombre y más de 1.5 millones de bolivianos. No me puedo imaginar ni visualmente cuánta plata será eso, la verdad, no tengo idea. Nunca he visto tanto dinero. Sí, sorprende. Pero, ¿existe cierto esto? Es cierto. Se ha trabajado no solamente con la FELCC, el Ministerio Público también ha activado lo que es la unidad de investigaciones financieras para ver. No olvidemos que son delitos donde existe cierta circulación de dinero y en este caso se ha activado y la unidad de investigaciones financieras nos ha dado ese resultado en una persona. Todavía estamos investigando al resto de las personas y esta persona es una médico que todavía no se ha llegado a investigar el universo de la gente que está conexa a ella. Lo mismo se tiene que hacer con el resto de las personas. Entonces, veremos qué resultados nos da. Sin embargo, aquello, como tú decías, Priscila, sorprende. Sorprende que una persona pueda manejar semejantes montos de dinero. Ahora, ahí no hay... Yo me pregunto, ¿la unidad de investigación financiera no salta en algún momento en cifras? Dice, a ver, esta doctora gana tanto y tiene tanto. No hay... ¿Cómo funciona esto? Es que el tema funciona cuando existen delitos y se activa a través de un requerimiento fiscal. Porque imagínate cuántos millones somos acá en Bolivia. Somos 12 millones aproximadamente. Tendríamos que estar investigados todos. Y es una investigación ardua que podría ser. Claro, pero si no, imagínense quienes cometen un delito, pero tienen la capacidad de ocultar y lavar el dinero de manera tranquila. Pero supuestamente debería, pues, haber un control, ¿no? O sea, si yo gano 4 mil bolivianos y aparezco con mi cuenta de un millón de bolivianos y tienen ese reporte, ¿no? No es que nadie sabe y esto es secreto. Entonces, ahí debería activarse algo, decir, un ratito, esta señora gana 4 mil y ¿por qué tiene 1.5? Claro, hay un tren de vida, ¿no? Lo que denominamos en la situación de investigaciones patrimoniales se llama el tren de vida. Uno gana 4 mil y puede estar gastando 10 mil, 15 mil bolivianos. No hay lógica. No hay una lógica, ¿no? Del ingreso y del regreso. Sí se investiga ese tipo de situación. Estamos investigando aquello y obviamente nos está dando muy buenos resultados. No solamente en este caso, sino en muchos casos que el Ministerio Público está tomando conocimiento. Hasta el momento, ¿cuántas personas ya han sido aprendidas con este caso? Hasta el momento tenemos 11 personas que están detenidas preventivamente entre policías, entre personas civiles, entre profesionales médicos, que también ya vamos a convocar a otras personas que supuestamente están dentro de la investigación y pueden ser involucradas en el caso, ¿no? También se convocó a la comisión interinstitucional que tenía que evaluar y hacer, luchar contra la corrupción, ¿no? Hacer el seguimiento, algo falló porque hasta la comisión está siendo investigada. Hay gente que está dentro de la comisión siendo investigada. ¿Alguno de ellos con detención preventiva? Sí, alguno de ellos, no recuerdo el nombre, pero sí hay una persona que está con detención preventiva, es un policía, es un oficial de policía. Estamos llegando a ver la actividad de cada uno de ellos en todo este tren. Es muy amplia la investigación. Es por eso que en su momento también se hablaba de pretender dividir la investigación. Imagínate un juicio con 200 personas, no nos abarcaría ni el coliseo cerrado. Sí, complicado. Entonces tenemos que ver ese tipo de situaciones incluso. Bueno, pero se amerita procesar a 200, 300 personas, se tiene que sentar precedente de que este tipo de hechos no se pueden dar más en nuestro país. Una recomendación que nos ha dado el fiscal general es justamente eso, una lucha frontal en nuestros departamentos contra la corrupción. Y caiga quien caiga tiene que responder por sus actividades delictuales. Bueno, como usted no me visita seguido, yo tengo que aprovechar que puedo hacer. Permítame hablar ahora del caso de Yabalán. La Bajat. Ay, no me va mal con este nombre. La Bajat. Sí, del portugués. Al revés estaba yo. Bueno, vamos a hablar sobre este caso porque también ha generado muchas reacciones políticas, investigación, nombres que dio una comisión en la asamblea. ¿Cómo va esto? Usted es el encargado justamente de llevar adelante esto. Bueno, en realidad la asamblea legislativa ha determinado un informe por el cual establece a cuatro personas con movimientos sospechosos de una actividad financiera. ¿A cuántas, perdón? A cuatro personas. Cuatro personas. No me pida el nombre de la presidencia porque no lo recuerdo. No lo recuerdo, bien, pero no se preocupe. Entonces, hacemos una investigación ya con cuatro personas identificadas. Si inicia la investigación, estamos en la fase de la etapa preliminar. La ley nos establece 20 días para poder concluir esta fase y dar un resultado en el cual podamos decir al juez de garantías, decirle, señor juez, aquí hay responsables y aquí imputamos o aquí rechazamos el caso. Estamos dentro de esa fase. ¿Dentro de los 20 días? Dentro de los 20. ¿De los 20 en qué día están? Estamos aproximadamente, son 20 días hábiles, ¿no? De acuerdo a las sentencias constitucionales. Entonces, estamos, yo creo, dentro del día 12 o dentro del día 11, ¿no? Para mí sería el día 9 porque es una investigación grande. Pero sí, vamos a responder en los 20 días. Esperemos que ya están trabajando el equipo, hay un equipo de policías, un equipo de fiscales que está manejando el tema con la delicadeza y con la minuciosidad que tiene que existir en este tipo de casos, ¿no? Pues son delitos financieros y es un poco más minucioso la investigación. Sin embargo, de aquello está dando buenos resultados y esperemos que en el día 20 ya tengamos un resultado por parte de la Fiscalía. Para que nos quede clara la figura, en el día 20 habrá una determinación de la Fiscalía, de estas cuatro personas, ¿a quién sí se procesa y a quién no? ¿Es así? Podría ser, podría ser, podría ser también que podamos rechazar el caso. ¿En general? En general, hablo general, genéricamente. Podríamos rechazar porque no hay unos elementos que nos den para investigar o nos den el elemento de que no existe delito. Eso nos dice el artículo 304. Sin embargo, de aquello estamos investigando seriamente porque la instructiva emana de un órgano del Estado y tenemos que dar una respuesta a esa investigación previa que han realizado. Ahora, la presidenta de la comisión en ese entonces, Susana Rivero, dijo, yo no entiendo por qué la Fiscalía dice cuatro nombres y hay más nombres. Yo le puedo decir al fiscal, pero respeto la independencia, pero dice hay más nombres. ¿Por qué solo cuatro? Porque no pongamos los cuatro nombres como el límite a la investigación, sino pongamos a esas cuatro personas como el inicio de la investigación. Entonces, ahí, como te decía, puede haber una Z, que en materia anticorrupción se llama el árbol, que del tronco puede emanar varias ramas. Entonces, estamos empezando. Tenemos cuatro troncos. Esperemos que haya más ramas, ¿no? Bueno, vamos a esperar entonces a ver qué sucede con ese tema. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lo vamos a esperar. Es muy importante escuchar también el trabajo que está haciendo la Fiscalía. A veces suena muy duro y uno critica el trabajo, pero no conoce lo que está pasando dentro. Para eso, en la transparencia y el estar de frente a la gente también. Con todo gusto, Priscila. Más bien, saludos de parte del Fiscal General. Muchas gracias. Estamos siempre para informar a la ciudadanía y creo que es el medio este para poder informar del trabajo que venimos realizando. Va a ser siempre un placer tenerlos. Gracias, Priscila. Con nosotros. Gracias, Priscila. 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 Bueno, intensa. Gracias.